Buenos días, te saluda Jenny Molina, súper agradecida y bendecida en este instante santo, desde Lima, Perú. Hola, ¿qué tal? Te saluda Mardalia Weyman, desde Los Ángeles, California. Muy feliz y agradecida de estar aquí nuevamente. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Gracias, mi Mardi Bella. Nuevamente nutriéndonos con este desayuno mental tan rico. Hoy toca la lección 244 y dice, no estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Y ahí es en verdad donde nos encontramos. No hay tormenta que pueda venir a azotar el santuario de nuestro hogar. En Dios estamos a salvo. Pues, ¿qué podría suponer una amenaza para Dios? ¿O venir a asustar a lo que por siempre ha de ser parte de Él? Adelante, mi Mardi Bella. Sí, Jenny, hermosa. Aquí nos volvemos a colocar en la posición del Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, como hijos de Dios, pues somos invulnerables. No hay nada que nos pueda hacer. Entonces, es importante recordar esto nuevamente. ¿Por qué? Porque dentro del sistema o de donde vivimos aquí, la dualidad, que es el sistema de pensamiento del ego, vivimos como un ego. Como nuestro avatar es nuestro cuerpo, es la prueba de que estamos separados. Porque como cuerpo no podemos estar unidos. Pero como mente, sí, sí es que lo que somos. Entonces, cuando nosotros nos identificamos como mente, entonces es que nunca estoy en peligro. No hay nada que pueda alcanzar a la mente, ni la pueda destruir, ni le pueda hacer ningún cambio, ni no. Esa es nuestra verdadera identidad. Entonces, el peligro está aquí, en el mundo, acechándonos. Pero recordemos que este mundo es un sueño, es una imaginación. Y comienza precisamente desde un pensamiento en el cual nos sentimos en peligro. Sentimos miedo, culpa. Y eso es lo que hizo como el Big Bang. Entonces, es como, recuerdo, mi maestro nos explicó. La culpa es como si se hubiera caído un florero de vidrio. Y todos los vidrios hubieran caído en todos lados. Y nosotros estamos recogiendo todos esos pedacitos de culpa. Esos pedacitos de que hicimos un juicio. Y ahora hay que recoger esos pedacitos de la culpa que sentimos. Y entonces, cada pedacito es un perdón. Entonces, cuando ese perdón se haya completado, es que realmente empezamos a identificarnos. O mediante el camino, ¿no? Cuando yo empiezo a hacer los perdones de que me equivoqué, ¿no? Juzgué incorrectamente ese juicio que no me correspondía, ¿no? Y eso es lo que está llevándome ahora a vivir este mundo de penumbres, ¿no? De angustia, de que me hagan cosas de... Pero las cosas pasan o suceden, pero no necesariamente es que me los hagan. Es que yo pienso que me lo están haciendo a mí, pero no es a mí. ¿Por qué? Porque no estoy en peligro en ninguna parte. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque soy de una mente. Entonces, cada momento me tengo que ir a recordar qué es lo que soy, ¿no? Porque siempre, como dijimos, hay dos propósitos, ¿no? El del pecado que aporta y que apoya la separación o de la santidad que apoya la unidad, la paz. Entonces, nosotros aquí tenemos diferentes tipos de emociones. Apenas estaba hablando de las emociones y tenemos muchísimas emociones que nos hacen separarnos, nos hacen pensar que no queremos estar cerca de alguien. ¿Por qué? Porque le tenemos miedo, porque nos sentimos en peligro. Cuando no queremos que nuestros hijos se junten con alguien, es que tenemos miedo, nos sentimos en peligro. Sentimos que algo nos va a suceder. Cuando nos enojamos con nuestra pareja es que tenemos miedo de que se vaya. O sea, el enojo nos hace ver muy grande, pero en realidad hay un miedo terrible abajo del enojo. Entonces, detrás, en el sufrimiento, ¿no? Tenemos miedo de estar solos. Hay muchas cosas que nosotros cuando vemos los sentimientos, que es una alarma de lo que es lo que estoy pensando, es porque tengo miedo a mi seguridad, tengo miedo a una pérdida. Entonces, como mente no puedo perder nada. Siempre estoy completa. Siempre estoy en los brazos de Dios, como dice aquí. Siempre estoy en esa posición. Yo me subo a esa mente y veo a esa mente que está viendo a Mardale haciendo la lección. Vuelvo y repito, porque eso es lo que tenemos que estar viendo. Y yo digo, bueno, y Jenny también está haciendo su lección. ¿Y dónde está Jenny? Si estamos en la mente, estamos unidos. Yo puedo ver esto. Y es más, no puedo ir a salir a ver a Jenny. No puedo ir a un pasado. No puedo ir a un futuro. Todo esto lo puedo ir a ver en este mismo instante. Entonces, en este mismo instante hoy, me repito que no estoy en peligro en ninguna parte del mundo. Porque el mundo lo puedo ver de dos maneras. De una manera en que me asusté y de una manera en que yo sé que eso que estoy viendo no es realidad. Cuando yo sé escuchar al Espíritu Santo, cuando yo cambié de maestro, me doy cuenta de que solamente lo que me puede hacer daño son los pensamientos. No hay otra cosa. Cuando yo cambio de ideas y veo que esas ideas no... ¿De dónde vienen esas ideas? ¿Vienen de Dios o vienen del ego? Porque las ideas no cambian su fuente. ¿De dónde vienen? Me está causando miedo, me está causando temor, me está acechando, me está haciendo sentir que no estoy seguro. Entonces, vienen del cambio del sistema de pensamiento. Y me dicen, no, tú estás jugando a ser un personaje. Estás jugando a hacer algo que no eres para recordarte de lo que te sigue. Entonces, realmente cada momento voy a mi mente, voy a hacer ese momento de silencio para escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que me dice? ¿A dónde quieres que te vaya? ¿Qué quieres que haga Espíritu Santo? Y en todo momento, seguir su dirección y sus consejos. Muchísimas gracias, Jenny, hermosa, estas lecciones de verdad que están... A mí me han llevado a largas prácticas. Me he sentido muy contenta y me voy a navegar con la mente de Dios. Antes navegaba con que si esto hiciera, que si así, y si, pues a ver si le dijiera, si le hubiera dicho. Ese y sí es del ego. Y ahora en silencio, abrazo y no tengo ninguna emoción. Porque la paz no es una emoción, es un estado de vida. Es un estado donde se siente la paz. Entonces, en esas lecciones vamos a llegar a sentir que yo soy la paz, que soy el todo, y que estoy unida a todo. Y entonces es cuando ves que lo que enseña es que vivir es una vida. Gracias, Jenny. Gracias a todos. Muchas gracias, Mardi, bella. Definitivamente esta lección como que te da tanta libertad para hacer lo que tú quieras. De verdad, es una lección muy, muy, muy hermosa. Si tú decides y eliges tener esos pensamientos de amor. Bueno, justo ayer tenía yo una paciente, una gestante, que me decía, Ustedra, me siento mal, me siento mal, me dice, de pensar cómo va a ser mi embarazo. El doctor me dijo que tenía amenaza de aborto. Y la verdad, yo tengo tanto miedo y empieza a hablar todo del futuro, ¿no? Qué va a pasar si me pasa esto y si mi hijito está mal, que no sé cuánto, ¿no? Ok, le digo, le escucho. Y después le digo, en estos momentos, aquí y ahora, ¿cómo te sientes? Y de lo que estaba así toda contraída, se soltó y me dice, estoy bien. Estás embarazada en estos momentos, tu bebé está bien, hay actividad cardíaca, todo está bien. Sí, pero, y de nuevo empieza con el futuro, ¿no? Pero, es que, y se va al pasado, es que yo ya tuve una pérdida y sentí mucho dolor porque era un embarazo muy deseado. Y la verdad, yo no quiero que pase con este embarazo, ¿no? Y de nuevo se va al futuro. Así es nuestro, nuestra, nuestro drama, podríamos decirlo, ¿no? Nuestro drama es pensar en el pasado, en el futuro, en el pasado, en el futuro. Y de pronto yo te veo aquí ahora y te digo, ¿estás bien? Que tienes una mano para poder comer, tienes tus dos manos, puedes respirar, puedes ver. Puedes caminar, puedes correr, puedes sentir lo que estás consumiendo tu desayuno, tu almuerzo, puedes sentirlo. En estos momentos hay muchas personas que están entrando a las operaciones, que tienen cáncer, están con una quimioterapia, o de repente perdieron a las personas más, 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 que más amaban, ¿no? Y tú estás aquí sonriendo, con todas tus funciones vitales estables, estás aquí. Entonces, ¿qué importante es, nuevamente, como en la lección del día de ayer, ser honestos? Es decidir, porque de verdad es decidir y elegir qué pensamientos voy a sostener en este instante, porque lo que nos jode en la vida son los pensamientos, no es afuera. Es qué estoy pensando, qué pensamientos estoy sosteniendo en mi mente, qué es lo que yo quiero para mí. Y porque yo estoy segura que tú quieres la paz, pero no somos coherentes con lo que queremos. Yo quiero la paz, pero ¿qué pensamientos tienes en estos momentos, no? ¿Qué creencias tienes? En fin, muchas veces estamos tan topadas, tan dormidas, que seguimos con esa misma creencia, esos mismos, esos mismos pensamientos que nos generan dolor. Ok, perfecto, no tengo un psicoterapeuta, no tengo un coach, no tengo, pero el mejor coach que tú tienes y que de verdad es gratuito, solamente tienes que invocar es a Dios. Ese es el mejor coach, el mejor psicoterapeuta. Pero sé honesta y siente y pide y di, ya me cansé, quiero mi paz. Padre, quiero mi paz. Permíteme ver esta situación desde el amor. ¿Cómo puedo ver esta situación desde el amor? No me creas nada en lo que te voy a decir, pero quiero que lo practiques. Tú cierras tus ojos en esa situación donde tú sientes que estás metida en el fondo del mar y que no puedes salir literalmente. En ese momento di, Padre, te entrego esta situación, te entrego mi vida, sé tú mi maestro, sé tú mi guía el día de hoy. Permíteme ver desde el amor. Quiero ver desde el amor. Mira, tan solamente pronuncias esto y lo haces así con el corazón, abres tus ojos y vas a sentir una sensación tan linda, tan maravillosa, que lo único que vas a decir es, gracias Dios, ya lo siento, gracias. Y está en ti, no está afuera, no está en el psicoterapeuta X, está en ti. De verdad, es maravilloso sentir esa gratitud de decir, gracias Dios, lo tengo todo. No hay nada más que decir, no hay nada que quejarme. Estoy aquí. ¿No? Qué bonita lección. Es que yo te invito a eso, a que nunca, absolutamente nunca, estás sola. Siempre estamos acompañados. Solo que nuestro guía, nuestro maestro, nuestro espíritu santo dice, ok, piensa lo que tú quieras. Aquí estoy yo. Cuando me requieras, estoy como el chapulín colorado, ¿no? Y ahora, ¿quién me salvará? Aquí yo, te dicen. No, Dios, pero invócale, invócale para que puedas sentir, porque ahí está con nosotros, ¿no? Voy a cerrar esta lección leyendo esta oración que dice, tu hijo está salvo donde quiera que se encuentre, porque tú estás allí con él. Solo con que invoque tu nombre, recordará su seguridad y tu amor, pues estos son uno. ¿Cómo puede temer, dudar o no darse cuenta de que es imposible que puedas sufrir, estar en peligro, o sentir, o ser infeliz cuando él te pertenece? ¿Es amado y amoroso y está por siempre a salvo en tu paternal abrazo? ¿No? Hoy quiero que despiertes. No estoy en peligro en ningún lugar del mundo. Estoy acompañando. Gracias, padre. Gracias por esos regalos maravillosos que me da, señor. Gracias, Mar, y te amo. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Seguimos, seguimos con nuestro desayuno mental, ¿sí? El día de mañana nos vemos. Muchas gracias, bendiciones. Gracias, Mar. Gracias, te amo.